Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño, pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota, tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy y aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis penas, soy mi remedio, soy mi cura. La enfermedad es mi cordura, tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, es mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa, soy como nadie, diferente. Yo soy mi dios, mi referente.